¡Está buena o no? ¡Está buena! ¡Está buena! ¡Está buena! ¡Está muy bueno, eh! ¡Va a bañarse, no! ¡Vaya que lo paga a la mujer! ¡Que se baña! ¡Y ahí! ¡Miere, eh! ¡Es bueno, es bueno! ¡Está buena o no? ¡Está buena! ¡Está muy bueno, eh! ¡Va a bañarse, no! ¡Vaya que lo paga a la mujer! ¡Que se baña! ¡Y ahí! ¡Es bueno, es bueno! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡SP dis сообщa al canal!